La picada de los viernes con Juan Bautista Segons. Bueno, el invitado siempre trae el vino. ¿Y por qué has elegido este vino cordón blanco? Cuando me dijeron de esta invitación, dije, bueno, vamos a elegir algún vino especial. Y estuve hoy en una vinería. Y me dijeron que había un vino de Tandil. Y me pareció extraordinario. ¿Te llamó la atención? Sí, me pareció maravilloso. Porque como emprendedor que soy de toda la vida, creo que es una de las vetas importantísimas que tenemos que desarrollar hoy como argentinos, sobre todo, transformarnos en emprendedores. Empezar a tener nuestros desarrollos, nuestra capacidad de buscar soluciones. Y esto, bueno, hacer vinos en Tandil era impensado. Por lo menos estuve estudiando hace unos años acá, en el año 86, 87. Así que me puso muy feliz. Y bueno, me dijeron además que es muy bueno, que lo están haciendo muy a pulmón. Y me pareció una buena oportunidad para apoyar este emprendimiento y compartirlo con ustedes. Y resaltar eso. El cordón blanco, es el cordón blanco que es ya para nosotros realmente muy conocido y también un orgullo. Exactamente. Bueno, vamos a brindar antes de arrancar esta charla. ¿Por qué brindamos? Brindamos por honrar este día y porque si hoy fuera nuestro último día, sea un buen día para morir, pero que sea el mejor día para vivir. Porque es un gran secreto que descubrí, ¿no? Vivir como si fuera el último y sembrar como si no me fuera a morir nunca. Así que yo brindo por eso. ¡Ay, qué lindo! Ahí está, muy bien. Y para qué... Hay que probar el vino para que... Para que el brindis dé resultado. Para que el deseo se cumpla de alguna manera. Maravilloso. Rico. Contanos, Juan, este... Bueno, ¿dónde naciste vos? Nací en Colón de Suárez. Vivimos en el campo hasta los siete años con mi familia. ¿Cuántos de familia? Somos cinco hermanos y hasta los siete años estuvimos en una estación de tren que se llama Goyena, 300 habitantes, íbamos al colegio ahí por lo menos el primer año de primaria y después estuvimos en Colón de Suárez. En el 87 vinimos a estudiar tres de los hermanos acá, de los cuales dos todavía siguen viviendo, Mariano y Sebastián, instalados en Tandil, casados con chicas de Tandil, con Magdalena Elizondo y con Cecilia Luciano, que ella es de Mar del Plata, pero bueno, ya tengo mis sobrinos y mis familias y ahora el más chico se vino a vivir también acá, en Ceslao, y todavía me queda una hermana, Malena, en Colón de Suárez, así que, bueno, todos de alguna manera vamos a terminar, supongo, viviendo acá en Tandil, esta ciudad maravillosa. No, no te es extraño Tandil para vos. No, 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 es muy familiar y muy querido, una gente muy querida, cuando vine a estudiar... ¿A estudiar qué? Estudié Economía, estudié dos años y medio, una manera de decir, porque lo mío era... Hoy los autodidactas, digamos, desde Steve Shop hasta parte, nos validaron de alguna manera, viste, el hecho de estudiar por el hecho de aprender lo que querés saber aprender, pero no me cerraban las carreras. Hice un año de Ingeniería Civil, después hice dos años y medio de Economía, después estudié Marketing y finalmente me transformé al día de hoy en un autodidacta donde pruebo las propias teorías hace 28, 29 años y las podemos desarrollar y proponer como coach holístico, digamos, le pusimos un título para... Para definir. Claro, o sea, está de moda y a veces digo, suena hasta chanta, ¿no? Coach holístico, ¿qué es eso? Pero había que ponerle un título. Y siempre hablo desde la experiencia de lo que pude transitar y probar. Una cosa es dar un mensaje y lleva un tiempo mucho más largo ser un mensaje, ¿no? O sea... Pero vos lo lograste. Sí, lo estamos todo el día construyendo y hoy en un plano donde exploto de felicidad, la verdad que vivo pleno, feliz, pero las respuestas estaban de la piel para adentro. Ahora vamos a hablar de eso, perdóname, César, le quería... habló de Coronel Suárez y el deporte marcó mucho su vida, el rugby. ¿Por qué rugby y no polo, Diego? Porque Coronel Suárez... Capital Mundial del Polo, sí, tal cual. Mirá, y aparte mi padre de campo, ¿no? Claro. Yo tenía... ¿Qué hacía tu papá? Tenía... bueno, sembraba, era un productor agropecuario, terminó perdiendo su campo, pero así nacimos... Y mi madre era, bueno, ama de casa, todóloga, porque cuando hubo que salir a trabajar hizo todo lo que tenía que hacer. La verdad que fueron dos personas que son mi ejemplo de vida, ¿no? Desde la resiliencia, la actitud que le pusieron, la capacidad de superación. ¿Qué pasó con el campo? ¿Por qué lo perdieron? Porque las situaciones cíclicas del país, me imagino, deben haber tenido que ver. Sí, tal cual. Papá, bueno, teníamos 1.500 hectáreas de campo y, bueno, era un hacedor. Siempre vivía haciendo y ayudando a todos los que podían. Así que, bueno, terminó, digamos, uno podría decir en términos capitalistas, digamos, un fracaso, viviendo en un hotel y sin nada económico. Pero nos dejó una fortuna tremenda, ¿no? Nos hizo confiar en nosotros, nos dio la confianza, el don de la confianza y todo su poder. ¿Qué edad tenías vos cuando sucedió eso? ¿Cuando murió mi padre? No, cuando se queda sin el campo. Ah, y nosotros teníamos 12 años, más o menos. O sea, una edad que uno ya es consciente de esa situación y te acordarás de todo. Totalmente. Bueno, siempre digo, se fundió dos o tres veces. Yo me fundí tres veces en mi bendito país. Era como que parecía hereditario, ¿no? Y ahí encuentro la importancia de eso. Mi padre genetaba potros, ¿no? En el campo y me decía, si no hubiese potros malos no habría buenos jinetes. Era su enseñanza, ¿no? Entonces, perdió su campo. Nunca lo escuché quejarse en toda su vida. Y yo le decía, papá, se me complicó con la empresa. En el 2001 tenía 250 empleados propios. Me cancelaron los contratos con las multinacionales que tenía de telefonía en 60 días. Entonces decía, viejo, se me complicó. Bueno, si no hubiese potros malos no habría buenos jinetes. Era una oportunidad de demostrar que era un buen jinete, ¿no? O sea, y eso es el don de la confianza y todo su poder. Y hoy, en cada conferencia, en cada lugar, le digo a los... Hice un video hace poco a los argentinos diciéndole, mira, si el dólar se llegue a 100, se llegue a 200 o a 500, quedate tranquilo, porque vos le vas a encontrar la vuelta. O sea, recuperar el poder. Porque los argentinos desde que nacimos entrenamos la resiliencia, la capacidad de superación, de adaptación. ¿Se acuerdan de nuestra época que estudiábamos el rodrigazo, no? Que habían devaluado la moneda en un 100% y lo estudiábamos. Ahora no sabemos si devaluamos la moneda hace 30 días, 60... Pero lo que sí sabemos, lo que sí estoy seguro, que pase lo que pase yo le voy a encontrar la vuelta. Y que todos los argentinos, porque estamos preparados para este momento, tenemos que sacar pecho y decir, ¿sabés qué? Está difícil, como siempre. Pero luego se encuentra la vuelta. Y en algún momento, después de tantos años que venimos siendo conducidos por seres experimentales, empezaremos a, digamos, a tener gente con un estado de conciencia distinta, ¿no? Estamos en un proceso... ¿Y por qué crees que todo el mundo centra su atención, si bien es importante? Y yo me pregunto eso. ¿Por qué cuando uno le pregunta a alguien, ¿cómo estás? Siempre se remite a lo económico. Y nunca nadie te dice, estoy feliz porque me desperté y tengo mis hijos divinos, o porque tengo salud. Cuando vuelvo a preguntar, ¿alguien cómo está ahí? ¿Viste cómo está el país? Sí. Sí. Bueno, hoy lo vamos a ver en la charla de esto. Muchos se van a primero reír y después emocionar, ¿no? Porque la domesticación pasa por el tema de ser buenos y ganar plata. Ese es el capitalismo. La lobe, ¿no? Ser buenos y ganar plata. Y hay muchas personas que lamentablemente su cabeza no procesa más que una calculadora científica. Si vos escuchás las charlas, pasan todos por cuestiones cuantitativas. Esos son dos motivadores que tenemos los seres humanos. El tercer motivador que tenemos los seres humanos es el propósito en tu vida. A mi generación, a nuestra generación, nos hablaron de propósito. Yo descubrí mi propósito a los 45 años. Y el propósito es lo que entiende, o cuando entendés qué sos, quién sos y para qué viniste. Viniste a dejar las cosas mejor de las que las encontraste. Mi propósito en esta vida es inspirar a las personas a que puedan iluminar su vida, que la puedan resignificar y que la puedan hacer algo que los trascienda, que cumplir con su propósito, ¿no? Entonces, y es maravilloso porque hay un propio tibetano que dice hoy es el mejor día para morir. Yo todos los días se lo digo a mi mujer, Anita, que amo profundamente. Primero me levanto, voy yo, después me edito, después anoto en un cuaderno que tengo ahí 30 cosas por las que estoy agradecido en el día de hoy. Haber dormido en un hotel maravilloso o el que estoy, y una cama calentita, haberme podido dar un baño, haber podido desayunar, tener esta ropa que puedo combinar, estar con vida, ser libre. Después de eso, la llamo mi mujer, hoy no estaba conmigo, le digo, mi amor, que tengas un día maravilloso, hoy es el mejor día para morir. Y no, ni por casualidad me quiero morir. Cumplí 50 años hace 10 días y voy a cumplir 100. Pero la verdad es que si me hubiesen dicho que mañana sábado yo me moriría, estaría acá con ustedes y esta tarde cumpliendo con el propósito de ir a inspirar a esas 500 personas que van a venir. Porque es eso, ¿no? Vivir cada día como si fuera el último. Algo que es una frase porque es muy difícil de aplicar. Es que no nos damos cuenta hasta que lo perdemos. Los seres humanos valoramos las cosas cuando las perdemos. Exactamente. La salud, el trabajo, las amistades, la vida. La semana pasada, este mismo día, murió un amigo mío, el Sapo Alier, 50 años. Este día es el aniversario de la muerte de mi madre, hace 5 años que se murió. Hoy. Hoy María Isabel Almano estaría cumpliendo, y eran 75 años. El martes pasado murió una compañera de colegio de la hija de Ana de Nani, 25 años. O sea, ¿cómo vamos a vivir como inmortales? Estamos locos. Esperando que termine el día para irnos a nuestra casa, esperando que termine la semana para el fin de semana, no esperando que termine el año para irnos a vacaciones. Pará, pará, te vas a morir. Si no lo recordás, te vas a morir. Entonces, viniste acá a dejar... Wayne Dyer dice, tenemos una música interior, que no te vayas de este mundo sin haberla tocado. Es hora de resignificar. Que tu presencia cuente, que donde vos estás, la gente se emocione, se inspire, eleve su actitud, su energía. Por eso es cuestión de decisión. O sea, la carencia o la abundancia están en tu mente. Si vos te levantás a la mañana viendo lo que te falta, o viendo lo que tenés. Y después me dicen, no, hay mucha gente que la pasa mal. Es cierto. Los problemas para mí son tres. No tener dónde dormir, no tener para comer y no tener salud. Estos son los tres problemas. Pero la gente que me viene a escuchar no tiene estos problemas. Y los que no tienen salud también tienen que poner una actitud, digamos, frente a la vida. Lo demás son situaciones a resolver. ¿Me reiterás los tres problemas? Para mí son no tener dónde dormir, no tener que comer y no tener salud. Esos son problemas. Que también hay que ponerle la actitud, ¿no? Pero después quejarnos de qué. O sea, deporte nacional. Hoy lo vamos a ver en la charla. Deporte nacional la queja. Quejólogos. Digamos, todo el tiempo hablamos. Primero, ya estoy harto de quejarme del calor, digamos. Ahora no veo la hora de volver a quejarme del frío. Porque ya empezás, ¿viste? Ya viene, ya viene, ya viene. El quejaba del clima, de la política, del tránsito, de todo. Y cuando terminó el otro, me dice, terminaste y decís, bueno, ahora escúchame a mí, ¿viste? No, no sabés. Viste, qué cosa. Hay un millón de venezolanos que vinieron a Argentina. Y trabajo mucho con ellos. Y un venezolano me decía el otro día, lo que más me cuesta de los argentinos es su lenguaje de carencia. Dice, todos hablan desde la carencia. Los que tienen una empresa porque la tienen, los que tienen trabajo porque tienen, los que no tienen porque no tienen. Todos hablan desde la carencia. El taxista, el quiosquero, el empresario, el campesino. Yo no puedo creer lo que es el país que tienen ustedes. Dice, yo ya tengo la oportunidad con mi mujer. A los chicos ya los traemos a un colegio y nos dieron el documento argentino. Mi madre y mi padre están en Venezuela. Un hermano en Rusia y otro en Barcelona. Creemos que a fin de año nos vamos a poder juntar todos. Este es un país bendecido. Las oportunidades que tiene. No sé de qué se quejan, me dicen. Venezolanos, ¿no? Entonces, hasta que no resignifiquemos lo que estamos haciendo, lo iluminemos, vamos a vivir en un estado de carencia. Vos lo dijiste también, a veces hay que perder las cosas para valorarlas. Y ellos, en este caso, las perdieron. Nosotros, a ver, esto que voy a decir por ahí no se toma bien, pero a nosotros, pese a todo, siempre nos fue bien. Sin duda. Pero nunca tuvimos la guerra, las guerras como tuvieron, por ejemplo, los países europeos que tuvieron que arrancar de cero. Nunca tocamos fondo nosotros. Pese a todo, ¿eh? Pese a que mucha gente me diga, yo sí toqué fondo porque estoy sin trabajo. Y sí, seguramente es un fondo, pero el país nunca tocó fondo. Pero aparte... Y no sé si decir gracias a Dios o lamentablemente. Y bueno, es una buena postura. Yo bendigo haberme fundido tres veces. Fundirse en títulos es una palabra, pero que has inhibido en los bancos, con deuda, con prestamistas que te persiguen sin saber qué hacer. O sea, es un título, ¿no? Es el profundo infierno. Estuve dos veces con la escopeta en la boca queriéndome pegar un tiro y no pude. Eso es literal. Literal. Entonces, y acá, muy causalmente. Entonces, hoy bendigo ese proceso. Yo me estaba preparando para este momento de mi vida. Y los argentinos, lamentablemente, hemos perdido, entre otras cosas, la identidad. Hablamos de nuestro país en tercera persona. Este país, este país. ¿Sabés qué? Vos lo pasás por arriba esto de estuve a punto de quitarme la vida. Y a lo mejor hay personas que están esperando esta palabra. ¿Pudiste sobrepasarlo? ¿Pudiste con ayuda, con ayuda psicológica? ¿O esa ayuda la buscaste dentro tuyo? No, autogestión de todo. O sea, en títulos, mi vida, yo transité un infierno profundo, digamos. Todo lo que se te pueda ocurrir. Y hoy lo bendigo, porque en nuestras creencias somos seres espirituales que venimos a vivir una experiencia. No te da vergüenza decirlo. No, pero nada. No, pero nada, en títulos. O sea, no me enfoco en eso, porque no es importante, pero pueden ver unos videos que hay en mi página, digamos, mi despertar. Fui abusado, estuve preso. Estuve preso porque mataron a mi mejor amigo al lado mío, digamos. Y el que lo mató era un mafioso. Entonces, nos metieron presos a todos, una pelea callejera, después de un partido de fútbol. El que lo mató manejaba el juego clandestino. Entró por una puerta y salió por la otra. Estuvimos todos 20 días presos. Y yo vi cómo mataron a mi mejor amigo al lado mío, entregamos el cuchillo. Conocí lo que era la impunidad a los 21 años. No, la corrupción. La corrupción es un problema mundial. Nosotros tenemos un problema de impunidad. Ayer levanté un señor que venía en guardacárceles, que siempre levanta a todo el mundo en la calle. En la ruta. En la ruta. En guardacárceles. Y me, viste, y yo digo, uy, qué loco. Pues es como yo pude llenar. Ahora me acaban de llamar. La otra semana le doy una charla a la Policía Federal, a Bonoren, ¿no? Porque yo creo que cada uno hace lo que puede en su momento de su vida. Pero yo conocí lo que era la impunidad y la corrupción, pero nadie me la contó. La impotencia. Vos salís de un lugar donde estás preso, uno no sabe lo que es estar privado de la libertad. Y este guardacárceles me decía, ¿sabés por qué? En los últimos cuatro años me trasladaron seis veces. Hace 19 años que vengo a carrera. Porque yo no transo, soy una persona noble, honesta. No entro en ningún sistema de corrupción. Y yo, viste, le agarré, le dije, gracias. Claro. Gracias. ¿Sabés qué? Porque cada uno, como el don pirulero, tenemos que atender nuestro juego. Esta Argentina, la de mi metro cuadrado, es una Argentina 100% honesta. Acá no hay corrupción. Esta es una Argentina respetuosa, solidaria, integral. Yo siento, pienso, digo, y hago lo mismo. No sumarte al otro porque si no serías uno más. No sé cuál es la otra Argentina. Cada uno, como cuando decís, viste cómo somos los argentinos. Hablás de abuso también. Bien, eso, cuando eras chico, no sé si... Sí, 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 literalmente. Pero son temas que en realidad, si nos enfocamos, lo más importante es... Que oscurecen el alma, en realidad. A ver, son todas situaciones que puede ir gestionando. Y llanando. Hoy vivo en el paraíso. Hoy vivo explota de felicidad. Pero excusas para ser víctima tenía todas. Todas, eh. Quien te escucha dice, hablás, podés hablar hasta como un pastor. No, no, bueno. Bueno, lo que hago es compartir desde el corazón mi experiencia. Y compartir las herramientas que me permitieron eso, iluminar mi vida, resignificarla y entender que hoy puedo hablar de igual a igual con cualquiera, porque transité esos procesos y los vendíos. Fui a jugar compulsivo. O sea, no sé cuántas cosas fui. Tremendo, o sea, pero... Todo eso tuvo un punto de inflexión cuando entendí que yo tenía que ser el protagonista de mi vida. Que si me seguía agarrando las excusas o de la victimización, había perdido poder. Quiero dejar una pregunta para el próximo bloque, que es, ¿cómo y cuándo haces ese clic? ¿Y qué te ayuda a hacer ese clic? Que, bueno, a ver si fue un momento, si fue algo, si fue un proceso. Pero lo respondés en un ratito. Perfecto. Qué lujo tenemos hoy, eh. Juan Bautista Segón, compartiendo la picada con nosotros. Juan Bautista Segón, que hoy a las 19 va a estar brindando una charla en el Teatro del Fuerte. Lindísimo lugar, además, que ya lo conoce, por cierto. Exactamente. Bueno, y van llegando mensajes, Claudio. Muchos mensajes, muchos mensajes. Creo que es un gusto escucharlo. Bueno, y no es para menos, eh. Juan, la verdad que nunca, mirá lo que dicen acá, nunca pensé escuchar un mensaje como el tuyo. Qué bueno, qué honrado. Es muy, muy fuerte. Buenas tardes. Es un verdadero placer escucharlo a Juan. Le mando un saludo. Dice María. Gracias, María. Perdón, buenos días. Quiero agradecer que lo hayan llevado. Uy, qué bueno, qué bueno. Dice, además, dice, a ver, espérate, 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 que viste que a veces escucha. Escriben por ahí, es complicado. Dice, cómo puedo revertir las cosas malas que me han pasado en la vida. Bueno, un poco de eso es esta charla también. Y la pregunta que le hacíamos era, de todo lo malo que le pasó, estuvo al borde del suicidio en dos oportunidades, estuvo preso, fue abusado, quebró sus empresas. O sea, todo mal. ¿Cuándo se hace el click? ¿Cómo se hace ese click? Digo, porque esto puede servir también para los que están escuchando. Mirá, en cada momento vas haciendo click. O sea, hay una charla TED que se llama Solo cambié mi actitud y todo cambió. Tiene como cuatro millones y pico de reproducciones que habla un poco de herramientas. Pero lo que voy a hacer siempre, me decían, ¿cómo se hace? Bueno, yo creo que la vida es como el Tetrix. Ustedes han jugado el Tetrix, ¿no? Hoy los chicos están de moda otra vez. ¿Viste? El Tetrix es ese juego que primero te bajan un cuadradito, después un palito, después una L. Bueno, cuando vos empezás a jugar al juego de la vida, es todo nuevo, entonces no sabés cómo acomodar las piezas, medio las ponés mal, pum, perdiste. Bueno, ¿qué tenés que hacer? Volvés a empezar. Arrancar otra vez. Podés apagar la computadora y decir, no, este juego, no, porque hay mucha gente, la verdad que hoy, digamos... La computadora anda mal, no es mi culpa. Sí, culpa de estar... No, si no me mandan nada más que cuadraditos, yo no juego, ¿viste? Bueno. Bueno, empezás a subir los niveles, después viene una L y es un problema, viene una T y decís, wow, ¿cómo la acomodo? Pero la empezás a acomodar. Y la vida se trata de eso, de vos no elegís las piezas que van a ir bajando. Lo que tenés que elegir es cómo las vas a acomodar para poder seguir jugando. Y si no querés jugar el juego y querés que otro te lo juegue, es una decisión, pero te transformaste, dejaste de encontrarle sentido a la vida. Porque estás esperando que te vengan a ayudar, que te vengan a sacar de la situación donde estás. Entonces, yo en el tiempo... Y cuando vos subís niveles y ves el nivel del otro y decís, pero las T se acomodan muy fácil. Claro, para vos. Pero para el otro la T es un tema, entonces tenés que poder saber respetar el proceso. Ahora, lo que sí es que hasta que vos no empezás a acomodar las piezas de tu vida y empezás a entender toda la capacidad que tenés, quién sos, qué sos y para qué viniste, yo hoy sé que si me tiran todas T o X o me traen una letra nueva o una Z, yo la voy a acomodar. Capacidades que no tienen que ver con el estudio formal, que por ahí hay gente que cree que la persona que estudió o tiene un título es la capacitada para vivir la vida de la mejor manera. Cada uno tiene una mienta. Cada uno tiene su camino. A mí el camino de la calle y la universidad de la vida me dio todas las herramientas que tengo. Y hoy me siento una persona, pero absolutamente segura, digamos, confiada. Y lo mejor es que vivo en el paraíso. Pero el paraíso y el infierno no es un lugar, es una decisión. El infierno lo tengo acá ladito. O sea, siempre digo que cuando arrancás tu día tenés una Y, que es tu vida. Y vos podés elegir por qué pata la Y vas a transitar. ¿Te levantás de buen humor o de mal humor? ¿Ves todo lo que tenés o ves todo lo que te falta? ¿Sos protagonista de la gente de cambio o sos víctima y estás esperando que alguien te resuelva los temas? ¿Sos un tipo optimista y yo soy un optimista compulsivo? Digamos, como definición. ¿O sos un pesimista? ¿Y qué se hace con el pesimista? No, respetarlo. Claro, pero lo que sí es, los pájaros se juntan por el modo de volar. Esa es mi slogan, nuestro slogan, los pájaros se juntan por el modo de volar. Por eso la tapa de tu libro tiene los pájaros. Exacto, que ahí se los traje de nuevo. Cómo transformar un grupo en un equipo. Y tiene pájaros. Exacto. Además ellos vuelan en B. Vos directamente hiciste la flecha. Una flecha, porque creo que eso, que cuando te juntás, el individualismo no paga. Hoy no paga. Si no entendemos que vos y yo somos lo mismo, no vamos a ningún lado. Entonces cuando vos te transformás en una punta de flecha, bueno, que es el ejemplo de los pájaros, ¿no? Hoy tengo un programa que es cómo transformar grupos en equipos, que trabajo en muchas empresas, muchísimas. La verdad es una bendición. El año pasado di 94 conferencias, hice 20 talleres, ambiente libre de queja, y hice 14 convivencias. No tenía más días el año. Y ahora no tengo prácticamente días. ¿Cómo son esas convivencias? Entre el grupo y sale un equipo, donde nos empezamos a... Nos hemos visto muchas veces, nos hemos mirado muchas veces, pero nunca nos vimos. Entonces bajamos de acá, vemos lo que es nuestra comunicación, podemos conectarnos de cuáles son nuestras creencias limitantes. Lo holístico son cinco cuerpos. Cuerpo físico, psicológico, emocional, energético y espiritual. Y en todos esos cuerpos tenemos desfasajes. Una cosa es lo que pienso, otra es lo que siento, lo que te voy a decir. Y hasta que no nos alineamos y entendemos que somos los mismos y tenemos que tener un propósito que nos trascienda, bueno, los resultados, en mi forma de ver, no vienen. El viernes pasado estuve entrenando al seleccionado argentino del fútbol sub-17, ahí en la AFA, que el entrenador es Paulito Aymar, y Diego Placente, la ciudad de campo, un programa hermoso que lleva a Hermes Decio, el encargado del fútbol juvenil. Ya he estado con ellos en el sub-15, ganamos por primera vez en la historia sudamericana, y hoy debutan con Uruguay en Perú. Y este año vamos a ganar el mundial juvenil, digamos, lo vamos a ganar como una consecuencia, porque para nosotros el objetivo no puede ser el resultado, vos no podés tener como objetivo ganar. Eso es una consecuencia. Que surge producto de ocuparte del proceso, de ser tu mejor versión, en cada ámbito. Porque uno es dentro de la cancha como es en la vida. Y fíjate que ejemplo simbólico, digamos. En Rusia, ¿cómo éramos dentro de la cancha? Como somos como país. Cada cual por su lado, uno que nos salve a todos, ¿viste? Messi, Salvano. No existe más la Argentina maradoniana que una persona nos tiene que salvar a todos. Somos todos importantes. O sea, y es el momento del don pirulero, cada cual atienda su juego. Porque es muy fácil decir lo que tenés que hacer vos, lo que tiene que hacer el otro, lo que tiene que hacer... Yo, vos ves los problemas de los demás y los resolvés enseguida, ¿viste? Ver la paja en el ojo ajeno. Exacto. Pero hay un principio básico. Los seres humanos, si tenemos mal aliento, no nos damos cuenta. Y si tenemos una lechuga en el diente, tampoco. O si me quedó un pedacito de picada. Entonces, hay que parar. Y hay que empezar a mirar para adentro, ¿no? Porque el mundo interior es la causa y el mundo exterior es el efecto. Y la realidad es subjetiva. Vivimos en el mismo espacio físico, pero en distintos mundos. De acuerdo a cómo vivrás y con quién te juntás, es el mundo en el que estás viviendo, ¿no? El mundo en el que vivís es una creación de donde vos tenés puesta tu atención. Recuerdo, no me acuerdo si era 2013 o 2014, cuando había una de las tantas crisis argentinas, un escrauz gigante que armaste ahí en Plaza de Mayo. Sí. ¿Con cuánta gente? Y una cosa muy simbólica, pero que tenía que ver también con el momento que se vivía. Sí, mirá, ahí hicimos una... Era el momento donde la policía de Córdoba ha entrado en paro y había saqueos en Córdoba. Un caos total. Y hablamos de un escrauz que decía, Argentina, la comunidad del respeto empuja por vos, ¿no? Donde nuestra idea de fuerza es abracémonos y empujemos juntos. Fijate qué simbólico lo que acabas de decir. Porque siempre digo, somos lo que hacemos, pero también somos lo que dejamos de hacer. Te define las cosas que haces y las que dejas de hacer. No todos tienen las mismas oportunidades. Y una acción así de pequeña es más importante que la intención más grande. Entonces nosotros somos hacedores, hacemos. Ahí juntamos, tocó Agapornis, vino Sandra Meanovic, condujo Juli Welch, y nos abrazamos, no sé, éramos como 800 personas. Pero fíjate lo más importante que iba a pasar ahí. En ese escrauz se iban a abrazar Estela de Carlotto y María Isabel Videla, la hija de Jorge Rafael Videla. Iban a empujar juntas. Personalmente me ocupé y me ocupo todos los días de hablar con cada una de las familias. Y el 21 de septiembre de este año, si Dios quiere, vamos a hacer un partido donde vamos a jugar. Va a ser el partido del encuentro. Van a venir veteranos británicos, veteranos argentinos, de guerra de Malvinas. Como para sanar. Van a jugar nietos de desaparecidos junto con nietos de militares. Van a venir representantes de las comunidades de los pueblos originarios y van a venir representantes de la iglesia. O sea, es un momento donde tenemos que empezar a encontrarnos y recuperar el poder. No esperemos que alguien haga lo que yo no estoy haciendo. Más allá de esto, perdón, sí, si no, no. No, no, sí, sí. Más allá de estas cuestiones que vos planteás que tienen una carga simbólica importante, pero son hechos concretos, no sé, cuando juntaste en el rugby a, no sé, palestinos israelíes, por ejemplo. Cuando fueron a Malvinas, hasta The Penguin News, te dedicó palabras a vos, el diario de Malvinas. El loco de la paz. El loco de la paz. Digo, son acciones concretas, pero que tienen una carga simbólica muy fuerte. Sí, porque... Las dos cosas. Claro, aparte representan a millones de personas. Además, la energía, viste, que se va transmitiendo. Hay una buena acción o algo que junta y eso... En este plano, las cosas se resignifican con eventos concretos, actos, hechos. Entonces, a ver, el movimiento de veteranos de guerra que juntamos en Londres, desató un movimiento que se llama Veteranos de Paz. Hay una película, se las recomiendo, se llama El Camino del Encuentro que hicimos, que está en Cineart. Vas a ver cómo los veteranos de guerra, cuando se encuentran, Horacio Batas peleó la batalla de Monte London. Hoy lo voy a contar en la charla y voy a mostrar algunas imágenes. Monte London se peleó 40 horas de combate cuerpo a cuerpo. Cuando llegan los veteranos de ambos equipos, se presentan en ronda. Entonces, cada uno decía su nombre y dónde había peleado. Horacio Batas dice, Horacio Batas Monte London. Y una persona que tenía dos de él, que se llama David, le dice, Monte London. Y es. Le tira la mano y le dice, mis respetos. Habían peleado cuerpo a cuerpo. Horacio nunca había recibido el reconocimiento de su valor en batalla. Su enemigo lo estaba reconociendo. Se dieron la mano, se agrazaron y se pusieron a llorar como chicos. O sea, Ramón Castillo, correntino, peleó en Montejarril. Se encontró con David Wink, quien lo tomó prisionero. Le dio a mostrar fotos. Abrazado así, le decía, gracias por no matarme, le decía. Gracias por no matarme. Cuando terminó el partido, le dijo, hermano, te bendigo. Bendigo a tu mujer y a tus hijos y bendigo no haberte matado en la guerra. Pero entre 33 años decía haberte matado y hoy veo que vos pasaste por lo mismo que yo. Y el británico va diciendo a la hermana argentina, te bendigo y contémosle al mundo que nadie gana una guerra. ¿Sabes cuántos soldados británicos se suicidaron del 82 hasta ahora del soldado profesional que viene, cumple con su trabajo? Se suicidaron más de mil. Más de mil suicidios tienen. Nosotros tenemos 649 muertos y más de 700 suicidios. ¿Son malos que mueren después? Eso es la guerra. Los gobiernos pueden declarar la guerra. ¿Sabes cómo terminamos ese partido de detenernos de guerra? Un esclavo gigante que decía, yo te declaro la paz. En inglés y en español. Los gobiernos pueden declarar la guerra. Los seres humanos nos podemos declarar la paz. Y yo estuve en un proceso de violencia. La verdad que hoy aprovecho esta cámara para declararle la paz a todos los que nos están viendo. Yo te declaro la paz. No creo en ninguna forma violenta de resolución de ningún conflicto. ¿Ambajador de la paz te nombraron? ¿Estuviste en el Vaticano? Estuve en el Vaticano, sí. Estuve con Benedicto XVI primero. Una bendición de que me haya recibido. Y después estuve con Francisco varias veces. Y bueno, eso, ¿no? Benedicto me nombró mensajero de la paz. ¿Qué es eso? Están ahí hablando con un papa. Yo no conocía ningún amigo de amigo de amigo de amigo que hubiese estado con un papa. Y estuve con él, no es que lo salude. Y esas cosas que uno no las pide, no las elige, pero nuestras creencias limitantes no nos hacen hacer un montón de cosas. Nosotros fuimos al Vaticano y dijimos, queremos ver al papa. Y me dijeron, sí, hay 3.000 millones de personas en el mundo que quieren ver al papa. Bueno, pero a nosotros nos va a atender y nos atendió dos días después. Después de ver la camiseta del partido que habíamos juntado a israelíes y palestinos ahí en Jerusalén. Bueno, cientos de historias, ¿no?, para compartir y que todos fueron creando nuevas herramientas para poder hoy vivir pleno. Tengo 50 años y nunca pensé que se podía vivir tan bien, tan bien. ¿Te imaginas? Salís a construir todos los días la Argentina que querés ver. Hoy voy a presentar el proyecto Argentina Faro, que es un movimiento civil que no cuenta con la política. Ya está la página argentinafaro.com. Te pregunto a vos qué estás haciendo desde tu lugar para iluminar a nuestro país. Y el objetivo es transformarnos en un gran equipo. Vamos a hacer una pausa, si querés, si dejamos alguna pregunta para el próximo bloque. Increíble persona, es para escucharlo atentamente. Un ejemplo, gracias por traerlo. Bueno, vayan a escucharlo también hoy al teatro. Al teatro, me quedé leyendo el próximo mensaje, que se lo dejamos, esta vez es una pregunta que se la dejamos para el próximo bloque. Dice, el señor Juan, ¿practica alguna religión? Lo va a responder después. Ok. ¿Eh? ¿Querés...? Sí, sí, me uno a esa pregunta. Te unís a esa pregunta. Sí, porque además quiero que nos cuente el libro, como está dividido a la mitad y qué hay en el medio. Ya seguimos. Bien, y había quedado la pregunta de una televidente, si profesabas algún culto en particular. Sí, soy de formación católica, pero no practico ninguna religión. En nuestras creencias somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Creo profundamente en el Maestro Jesús, en la Madre María. Inclusive tuve un encuentro álmico, bueno, muchas historias que podríamos abrir puertas y no terminaríamos más de contarlas. Están en un video que dice mi despertar, digamos, voy a vivir la muerte literalmente. Y bueno, como títulos, muchas cosas. Creo que tus maestros y tus guías te van dando las herramientas que vos necesitás en los momentos adecuados. Pero no practico ninguna religión. Creo que, digamos, somos lo mismo y que de alguna manera, la esencia de las religiones son amorosas, pero después tienen muchas diferencias que son un principio también de alejarnos. De desunión. A veces confundimos religión con espiritualidad. Sí, sí, yo creo que la espiritualidad engloba todas las religiones y a veces las religiones son la puerta de entrada para entender, digamos, que sí, que hay un ser superior o algo a quien nosotros estamos unidos. En mis creencias vos y yo somos lo mismo en otro plano. Y acá venimos a buscar ese propósito que acordamos antes de nacer y hacer ese aporte para restablecer el plan que los seres humanos hemos perdido por tanta oscuridad, ¿no? En este libro, ¿cómo transformar un grupo en un equipo? Que es muy interesante. En la mitad, exactamente en la mitad del libro, hay un camino, digamos, que es la decisión. Contanos. Sí, acá está. Por un lado está víctima. En la mitad del libro te propone que tomes una decisión, digamos. Si vas a seguir siendo víctima o protagonista de tu vida. Y está basado en un hecho que tengo la bendición de estar hace 20 años junto a Gustavo Sarvino. Gustavo Sarvino es uno de los sobrevivientes de los Andes, ¿no? Es un hermano de la vida. Entonces, cito ese ejemplo para describir esto. Ellos, recordemos en el año 72, un grupo de chicos uruguayos de 18 años iban a jugar un partido de rugby de Chile. Por un error de piloto se caen en la cordillera de los Andes. No era en la mitad en el accidente y la otra mitad queda a 4.800 metros de altura, con vida, donde las temperaturas llegan a 30 grados bajo cero durante la noche y a 40 grados sobre cero durante el día, porque el efecto refractario del sol en la nieve hace que se eleve la temperatura. Empieza la búsqueda. Ellos empiezan a morirse de frío, de hambre, de dolor. Y arman una radio de transistores en la montaña. El décimo día escuchan en esa radio de transistores que se suspendía la búsqueda. No lo escuchaban más. Que no había posibilidad de que hubiese nadie con vida, que se suspendía la búsqueda. Que iban a volver en febrero a buscar los restos del avión. En ese momento, cuando ellos escuchan esto en la montaña, que es una noticia terrible, sucede un efecto que es maravilloso, porque no es que cambie el frío, el hambre, el dolor. Lo único que cambia es su actitud. Hasta ese momento eran víctimas de una tragedia. Estaban esperando que los vinieran a buscar. Los helicópteros, los montañistas. Estaban esperando. Cuando se enteran que no los busca nadie más, se transforman en protagonistas de su historia. Y empiezan a pensar, ¿cómo hacemos para salir de este lugar por nuestros propios medios? Caminan 100 kilómetros en línea recta. Después de 72 días, pesando 38 kilos, personas que pesaban más de 90 kilos. Entonces ahí empezás a ver todas las posibilidades que vos tenés para salir adelante. Yo creo que como sociedad caímos en una montaña. ¿Qué montaña caímos? Esta crisis moral que nos atraviesa a todos. A todos. Y hay dos posturas que vos podés tener. Sentirte víctima y esperar que alguien nos venga a rescatar. Yo querría darles una noticia, espero no ser irrespetuoso. Creo que la búsqueda se suspendió hace rato, digamos. Pero vos podés estar esperando en el avión que alguien te venga a rescatar. A ver quién resuelve esto. O transformarte en protagonista y agente de cambio. Los protagonistas caminamos. No sabemos hasta dónde vamos a llegar. Pero lo que sí sabemos es que el legado que vamos a dejar es de hacedores. Haciendo, caminando. Yendo hacia un horizonte. Y este libro te propone, digamos, ahí están los comportamientos. Claro, la víctima se queja, reclama, amenaza, echa la culpa a las demás. El protagonista propone, agradece. Siempre ve oportunidades, se hace cargo de su vida. Hace planes. Es alegre, se ríe, bueno, entre otras tantas cosas. Esas son decisiones. Eso es, este... Hasta que vos no salís de ese formato de víctima, de culpar a tus padres por la educación que te dieron en el gobierno, bueno, perdiste poder. O sea, cuando vos resignificás la vida y ves los mismos eventos, pero de otra manera, decís, wow, qué bendición. Me estaban preparando para esto, ¿no? Juan, la verdad que es un placer. Contale un poco a la gente de qué va a tratar tu charla hoy, a las 19, ahí en el Teatro del Fuerte. Bueno, a las 19 vamos a estar compartiendo la conferencia que se llama Solo cambié mi actitud y todo cambió. Y que habla de esto, ¿no? Yo digo, siempre que el conocimiento, la habilidad, el talento, la experiencia, todo eso suma. Pero la actitud multiplica. ¿Qué actitud le estás poniendo a la vida? Digamos, vamos a hacer un repaso de qué es lo que nos hemos transformado como sociedad. Porque vivimos quejándonos, opinando, reclamando, hablando mal de todo el mundo, digamos, como deportes nacionales. Y eso nos hizo perder poder. Entonces, yo voy a compartir desde dónde pude resignificar mi vida, cuáles son las herramientas que encontré. Voy a contar también el caso de éxito de la Copa Davis, que fui el coach holístico del equipo de Copa Davis. Tuve la bendición de... Y tenemos dos campeones de Copa Davis acá en Tandil, Pico Mónaco y Juan Martín del Potre. Y también Fede del Buenis, que es de Azul. Así que, bueno, la bendición de haber participado en ese equipo. Casos de éxito de cómo, cuando uno resignifica y tiene un programa, y tiene un proyecto, de que el equipo es mucho más importante que los individuos, todo puede suceder, ¿no? Y también los voy a invitar a este proyecto de Argentina Faro, donde la propuesta es que los pájaros se juntan por el modo de volar. Y, bueno, los que le resonaron nos pueden seguir en nuestras redes, Juan Bautista Segons, y ojalá los veamos hoy a las 7 de la tarde en el Teatro del Fuerte. Bueno, para cerrar esta charla que nos ha hipnotizado, y viste que te deja cargado de buena energía y de valorar, como decimos siempre en las cosas más chiquititas, tenemos que cerrar esta charla y, bueno, volvemos a brindar. Volvemos a brindar. Ahora les toca a ustedes. Y yo siempre por el vaso medio lleno. Muy bueno. Por la vida. Por la vida. Que influye en todos. Gracias, Juan. Gracias a ustedes. Un verdadero placer. Un honor a ver todos. Gracias. Juan Segons, Juan Bautista Segons, charlando con nosotros, aquí en la picada de los viernes. Acordate, si lo querés ver, a las 19, hoy en el Teatro del Fuerte, gran conferencia, él la estuvo aquí vendiendo. Bueno, vos tenés la posibilidad de estar en el Teatro del Fuerte también. Una gran charla va a ser como tantas otras. Solo cambié mi actitud y todo cambió. Juan Bautista Segons, hoy a las 19, en el Teatro del Fuerte.